¿Qué es el camino de los caminos rurales? El canal, como es el caso de Coahuasla, como es el caso también de Tzinacantepec y próximamente el de Ocota. Y por supuesto también estuvimos la semana pasada platicando ya con la gente de Gómez Oriente, de Actioyan, Gómez Poniente, en la que vamos a rehabilitar casi 9 kilómetros de caminos rurales en esa región. Y en total consideramos que vamos a alcanzar los 30 a 35 kilómetros de caminos en rehabilitación y que la gente había solicitado durante muchos años. ¿Esto durante qué tiempo se estará llevando a cabo? ¿A partir de cuándo iniciarían las obras? Bueno, unos ya los iniciamos, otros estamos iniciando, inclusive esta semana los iniciamos, y los otros los iniciaremos la próxima semana. La idea es que antes del 15, antes del 20 de diciembre ya queden todos esos caminos rehabilitados. Es una rehabilitación completa que se les dará. Por supuesto en algunos habrá obras complementarias como muros de contención, y en eso estamos precisamente apoyando a las comunidades. ¿Dónde se obtienen los recursos para llevar a cabo las obras? Los recursos están obteniendo del ramo 33, hay algunos otros caminos que, como es el caso de la Unión, como es el caso de Coacolastra, que se obtuvieron por parte también de la participación federal, que tocamos puertas ahí con Cedesol, y hubo una mezcla de recursos, y estuvimos apoyados por ellos, y por supuesto que se lograron estos objetivos. Los demás, 100% recursos del municipio, estamos buscando inclusive el apoyo del gobernador del estado, nos está mandando maquinaria para apoyar algunos otros caminos que tenemos en Tataozojico, que inclusive ya está una maquinaria trabajando, vamos a trabajar en Ocotlán, vamos a trabajar también aquí lo que es el progreso, y lo que es Chicoaco, con la maquinaria que es probable que nos complemente el gobierno del estado.